Declaró la mujer detenida en la estación de subte de Constitución por fumar. Ella denunció que fue por lesbofobia. Organizaciones feministas se reunieron frente al juzgado donde debió declarar Mariana Gómez, acusada de lesiones por una oficial de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros sí dejamos expresa mención de que entendemos que la agresión a Mariana, porque la agredida es ella, tiene como fundamento este prejuicio de género y prejuicio por orientación sexual. De acuerdo a cómo avancen las cosas en esta causa, haremos en esta causa el pedido de imputación de los agentes de policía que actuaron ilegalmente o realizaremos una denuncia autónoma, lo vamos a evaluar en las próximas horas. Según Mariana y Rocío, esto es un caso de lesbofobia y discriminación, ya que fueron detenidas con la burda excusa de que estaban fumando y besándose. Y llegado el caso, si era un lugar prohibido fumar y no había los carteles, nosotras estábamos ahí, hay maneras de decir que te retires, hay maneras, no sé, hay multas por fumar en lugares cerrados, nada habilita la violencia con la que accionó el policía de la Metropolitana, Jonathan Rojo. Nada habilita. Todo el tiempo dirigiéndose a Mariana como un hombre, todo el tiempo dirigiéndose a mí como su amiga, pidiéndome el papel de matrimonio, decime qué pareja hetero anda por la calle con la libreta de matrimonio, a quién se la piden para habilitar que estás con esa persona. Una discriminación constante. La situación era que teniendo dos personas de 70, 80 kilos, cada uno, ¿cómo me voy a mover? Con una rodilla en la garganta, otra en la nuca, los brazos torcidos y las piernas atadas. ¿Cómo me voy a mover? Yo me aflojé, soltame, no podía respirar. O sea, una violencia al extremo, no era necesario.